Barranca Bermeja Abogados, cantantes, ingenieros, docentes, deportistas, diseñadores, artistas que en diferentes espacios ponen lo mejor de sí y con orgullo viven su tierra desde lejos, añorándola y disfrutándola en algunas oportunidades, pero con el orgullo de siempre de llevarla en el corazón. Corazón Barranqueño, véanlo todos los sábados, domingos y martes a las 8 y media de la noche, barranqueños con corazón orgulloso de su tierra triunfando en Bogotá. Corazón Barranqueño